i el síndico de allá según la comunidad de la luz hace cuando empezó la carretera de los gonzález por donde él vive tiene propiedades tiene un billeto de granja vive su madre también cuando terminara iba para la luz riva y de ahí con yo después que terminó de ahí no fue a dar los rivas se fue para donde vive su hermano edith y yo se llama la de la llora milagrosa se fue para la llora milagrosa donde vive edith y yo con ser barrio el asistente así para allá después que terminó ahí se fue para el callejón de los estrellas que tiene un billeto de granja y yo y su hijo también porque lo que está entalviando por donde ahí tiene propiedad el famoso síndico de allá el Iberto Urullón porque ayer incluso ayer él hizo una reunión con un cuantos muchachos allá y a mí no me invitó no sé por qué cuando a mí me invitaban aquí los comunicadores ellos subieron allá y él decía que nosotros somos unos vagos nosotros no somos vagos como usted está pensando si ella es vago nosotros somos vagos nosotros tengamos que trabajar para comer eso que le quede eso en cuenta tengamos que trabajar para comer porque no trabajamos no comamos si ella es vago nosotros somos vagos él está usando lo claro está usando para beneficios obvios porque está lo que está arreglando son los caminos vecinales de él donde tiene propiedad ok donde quiera que tiene un proyecto de granja que está entalviando uno coge por ejemplo las piraguas donde dicen los robes la parte de cadeneo ellos van entalviando también para tratar su proyecto de granja de él y los proyectos de granja ahora están entalviando están preparando la carretera para estar allá en el San Canal Ampio porque yo compro 36 tareas de tierra pero si él quiere también iba a ir a mi casa ahí venden yo creo que son 20 tareas de tierra que él la compre para que haga un proyecto de granja y no está ahí viviendo nosotros estoy haciendo un llamado que si antes del lunes 23 él no entra a nuestra comunidad nos tiene a nosotros de frente con el piquete que tengamos el lunes 23 a las 10 de la mañana una producción de N.J. Productora acceso sin límites